Para ti, mi Perú querido, de corazón a corazón te canta, así hijo del pueblo, Felipe Juárez de Príncipe Sandino Para todos los corazones sufridos, corazones enamorados Y para mi tierra, cuyo 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 cuánta te quiero Sandin Un sureño, un provinciano, para ti hermanos del centro, hermanos del norte, amigos del oriente Dicen que yo soy un borracho, dicen que yo soy un perdido Dicen que yo soy un borracho, dicen que yo soy un perdido Si soy borracho, un mujeriego, a quien le importa la vida que lleve Si soy borracho, un mujeriego, a quien le importa la vida que lleve A quien, a quien le importa la vida que llevo, a quien le importan mis sufrimientos Salud, 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 ya no sufras más, ya no llores más amigos Sirvete, sirvete, la vida es así Cervetes, arriba, cerveces, arriba, cerveces, arriba Por ellas a que mal pague, Dios melito, y ya no sirves más Dicen que yo soy un borracho, dicen que yo soy un perdido Dicen que yo soy un borracho, dicen que yo soy un perdido Si soy borracho, un mujeriego, a quien le importa la vida que lleve Si soy borracho, un mujeriego, a quien le importa la vida que lleve Gracias a todo mi público querido Por el apoyo incondicional al hijo del pueblo Y nos vamos a Guari, San Marcos, Olga Mesa Arriba, arriba, arriba Sí, sí Si soy borracho, sí, soy perdido Así borracho me has conocido Si soy borracho, sí, soy perdido Así borracho tú me has querido Si soy borracho, si soy perdido, así borracho me has conocido Si soy borracho, si soy perdido, así borracho tú me has querido ¿Sí o no? ¿Qué dices ahora? Si así borracho me has conocido Si así borracho me has querido Así borracho me amaras Y nos vamos a grabar Guajabelica Para mis amigos de Ayacucho Guamán de corazón Para mi amigo Sombrero del caballero Alberto Vargas Dale dale Sí, 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 sí Guillem, 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 Guillem Y nos vamos a Huancayo Tarma Y para Kelly Picona En Puno Tocatocatocca vamos José Alonso Zapana Roger Choquegosa Nacho, Cocho, Franklin, Aníbal Nicky, Roger, Flores Y con amor, amor Toda la vida Que querúma Toda la vida Creo que te va Seguime Gracias.